Música Cariño, ¿dónde te hallas? ¿Por qué te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras locanas, no más Por ti preguntando Vieron razón que andaba por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas, del rumbo de la guatana Te vieron cuando paseabas por sol Voy Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me están llegando Díganle que ando en San Juan Y voy Pa' ciudad del lado Y por obvito a Campeón Los compas del Calvario Música A la manchería a buscarte Pa' cámbara infernales Música Besita, cuero, vuelta, amor La paz sin ganar, morena Ya me sueño acariciando Besar Música Carita morena Música Te seguiré buscando Por estas tierras tan bellas Música 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 Disipar Disipar mis males Música 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 Gracias por ver el video.